In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta. Jesu, in te confido. Jesús, en ti confío. Novena de la Divina Misericordia. Cuarto día. Lunes de Pascua. Palabras de Jesús. Hoy, haz venir a todos aquellos que no creen en Dios y los que todavía no me conocen. También pensaba en ellos durante mi amarga pasión y su futuro celo consoló mi corazón. Sumérgelos en el océano de la misericordia mía. Palabras de Santa Faustina Kowalska. Jesús, lleno de compasión, que eres la luz del mundo entero, admite a la morada de tu compasivo corazón las almas de todos aquellos que no creen en Dios y de los que todavía te desconocen. Que los rayos de tu gracia las iluminen, para que también ellas, unidas a nosotros, alaben las maravillas de tu misericordia y no las dejes salir de la morada de tu corazón compasivo. Oración. Padre eterno, mira misericordioso las almas de los que no creen en Dios y los que todavía no te conocen, pero que están encerrados en el corazón de Jesús lleno de misericordia. Atráelas hacia la luz del Evangelio. Estas almas desconocen cuán grande eres, la felicidad de amarte a ti. Haz que también ellas ensalcen la generosidad de tu misericordia, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro Padre, que sea en el cuerpo, santific grades, que llegue a la herencia de tu misericordia, que las lágrimas de tu misericordia y de tus misericordia. Vamos a swearar en el corazón de ti, que nos den el corazón de los siglos. Jesús nos den el corazón de los que nos kickan. Y nos den el sol no nos preocupen, pero nos libera a malos. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in Deum Patren Omnipotenten, creatoren celi et terre, et ingesum Christum filium eius unicum, dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, pasus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tercia diee resurrexit a mortuis, ascendit ad cielos, sedet ad desterandei Patris Omnipotentis, inde venturus est, judicare vivos et mortuos, et in Espiritum Sanctum, Sanctan Ecclesian Catolican, Sanctorum Comunionen, Remissionen Pecatorum, Carnis Resurrezzionen, et Vitan Eternan. Amen. Pater Eterne, Ofero Tibi, Corpus et Sanguinen, Animan et Divinitaten, Dilectissimi Filitui, Domini Nostri Jesu Christi, Impropitziazione Propecatis Nostris et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et Totius Mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pater eterne, ofero tibi, corpus et sanguinem, animan et divinitaten, dilectissimi fili tui, domini nostri Jesu Christi, impropiziazione pro pecatis nostris et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pater eterne, ofero tibi, corpus et sanguinem, animan et divinitaten, dielectissimi fili tui, domini nostri Jesu Christi, in propiziazione pro pecatis nostris et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis. Miserere nobis, sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis. Miserere nobis, sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis. Miserere nobis et totius mundi. Jesu, in te confido. Ave Maria Purissima, sin elabe concepta. In nomine Patris et Fili et Espiritus Sancti. Amen. Ave Maria Purissima, sin elabe concepta.